¿Cuáles han sido los resultados del 2016? Hay una idea a fuerza que atraviesa todo el proceso y que está ligada a la necesidad de que la red impulse la igualdad como valor estratégico en nuestras organizaciones. O que nosotras, en cada una de nuestras organizaciones, apoyándonos en el peso, en la fuerza de la red, consigamos situar lo que es la igualdad como ese valor estratégico sobre el que proyectarnos hacia adentro y hacia la sociedad. Respecto al liderazgo, como he comentado antes, todavía es verdad que a Macunde se la ve como la entidad responsable de suministrar los recursos, tanto para la consolidación como para el desarrollo de la red. Y hay varios elementos que aparecen que son lo que sería la visión de futuro. Por un lado, la red como un lugar de apoyo, de enriquecimiento, de apoyo mutuo, de confianza, para cobrar también protagonismo dentro y en nuestras organizaciones, como actrices y actores importantes a favor de la igualdad, la transversalización de la igualdad, que tiene que ver con constituirnos en una entidad, en un grupo de entidades, en tener esa incidencia más allá de lo que personas individuales podemos hacer. Y personas individuales y empresas. Ser ese referente, igual, de cambio hacia un modelo diferente, que nos hablaba también Leire, y de en qué medida podemos cambiar normas, igual hacia afuera también, como un grupo de presión, pero también hacia adentro de nuestras organizaciones, con apoyo de los planes y de otras cuestiones que se pueden trabajar y que tienen que ver con ir más allá de la norma y generar, nuestras propias entidades, generar normas y formas de actuar que sean prescriptivas, que superen la normativa actual y que nos permitan ir más allá, porque a nadie nos prohíbe ir más allá de lo que marca la norma para garantizar derechos. Otra de las cuestiones también era la transgresión, que tiene que ver un poco también con lo que estaba comentando ahora, con atrevernos a salir de nuestra área de confort y a experimentar y a innovar. Y la vocación de expansión, claro, no queremos quedarnos en las entidades que ahora somos, nos gustaría llegar a todas las que son colaboradoras y que más se unan a nosotras. Esta idea de generar marea, de generar un grupo, de generar opinión, de generar incidencia.